Hola mi gente, bonita, ¿cómo están los celosos amigos? Ricardo Rodríguez, tiburinista de los lircos junior. Fíjense mi gente, con permiso de ustedes, voy a cantar un corrido que le compuse al señor Servando Cano hace unos 10 años. Dada la situación, lo que estamos pasando ahorita, la lamentable noticia, me nace cantárselo con permiso de ustedes. Quiero compartirles que hace unos, fue en el 2011 más o menos, tuvimos la suerte de poder coincidir ahí con él. Fuimos a su casa, en su cumpleaños, y le canté este corrido. Recuerdo mucho que le gustó y le comentó a Orlando que ahí se lo encargaba. Muy bonitos recuerdos. Y pues los acompaño su dolor, Claudia, Orlando, a toda la familia, de parte del lircos junior, de parte de su amigo Ricardo Rodríguez, con todo gusto y con todo afecto. Y si es así, compadre. Con el permiso, señores, voy a cantar un corrido. Lo dedico al señor Cano, lo tiene bien merecido, porque es amigo con todos y por todos muy querido. Su trayectoria amerita ponerle mucha atención. Por despedos y fracasos, él nunca se doblegó. Y visionario y humilde, el triunfo se lo ganó. Honor a quien lo merece, honor a quien lo ha ganado. Cada quien tiene lo suyo, cada quien lo ha cosechado. Si a él le quedó la corona, su trabajo le ha costado. Hoy no es un día cualquiera, hoy es 13 de septiembre. Cumpleaños un amigo, tiene un aplauso solemne, que Dios le dé mucha vida. Son los deseos de su gente, ya con esta me despido. La luna ya está despierta. Saludo a ser bandocano, el mero mero de cerca. Son los deseos de su gente, ya con esta me despierta. Mi gente bonita, gracias por compartir, se lo mando con todo cariño, con todo afecto. Claudia, Orlando, familia Cano, de todo corazón. Dios bendiga y aquí estamos, médicos.